Hoy se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce el sorteo de la tercera temporada de la Junior NBA League en Puerto Rico. La misma contará con 30 equipos de niños y niñas de toda la isla. La secretaria del DRD, la licenciada Adriana Sánchez Párez, nos habló de la importancia de este proyecto. Es un proyecto para nosotros muy importante y muy querido. Cada año vamos afinando más detalles y cada año se pone mejor. En el día de hoy cada uno de los equipos de los diferentes municipios seleccionará el equipo de NBA que va a estar representando en esta temporada. En este proyecto que es tan importante para nosotros en alianza con la NBA que ha sido nuestro partner en estos últimos tres años. El departamento ha ido cambiando su modelo, ajustándose a las situaciones que vivimos actualmente. Así que cada vez más contamos con alianzas sin fines de lucro y entidades como NBA que nos ayuden a cumplir nuestro propósito. La licenciada enfatizó en la importancia de la categoría U14. La edad de sub-14 es una muy importante en el desarrollo deportivo de todos los jugadores. El baloncesto no es la excepción, es el momento en el que cada uno va especializándose un poco más y adquiriendo más conocimiento. Así que para nosotros es vital que lo podamos hacer de la manera correcta y con las personas y las entidades que tienen el más y mejor conocimiento. Finalmente Sánchez Párez quiso agradecer a los auspiciadores y a las madres y a los padres por el voto de confianza. Agradecerle a todos los auspiciadores que hacen esto posible. El departamento de recreación y deportes no está solo en este esfuerzo, aunque somos verdad de los que lideramos el proyecto. Así que agradecerle a los padres también que año tras año confían en nosotros, sobre todo en estos últimos días que hemos tenido eventos tan desafortunados, que sepan que estamos tomando todas las medidas necesarias para que nuestros niños y jóvenes estén seguros durante los Juegos y que los padres sigan teniendo la confianza es bien valioso para nosotros. Para Noticias E360, Miguel Rosa y Natalia Meléndez. Gracias.